¿Qué quieres? Desquite. ¿Qué pasa? Idiota. Es mi perra. Nunca hará nada. Está muy bien educado. ¿Saben? Tengo otro en el pabellón 7. Hace lo que le diga. Y está muy agradecido porque lo trate... ¿Qué pasa? ¡Vamos! Esto es por mi mamá. ¡Vamos! 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 ¡San Laruso! ¿Dónde estás, perra? ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Maldito! ¡Muéstrate, Laruso! ¡Muéstrate, Laruso! ¡Sam! ¡No! ¡Detente, Eli! ¡Detente! ¡Detente! ¡Para! ¡Soy yo! ¡No lo hagas! ¡Hazlo! ¡Acábalo! ¡Adelante! ¡Hazlo! ¡Me iré! ¡Me iré! ¡Acábalo! ¡Me iré! ¡Detente! ¡Acábalo! ¡Maldición! ¡Nenita! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Muy bien! ¡Bien hecho, amigo! ¡Esto no ha terminado, Laruso! ¿Aa na? ¡Maldición! ¡Esto nació! ¡Para! ¡Soy'! ¡Vamos! ¡Film! ¡Para! ¡Nos messaging! Gracias.